Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de ajedrez y seguimos en el Tata Steel Masters. Estamos ya comenzando con la séptima ronda y traemos una partida muy interesante por parte de Fabiano Caruana con blancas y Maxime Basiel-Lagraff con negras. Se jugó la defensa siciliana de la cual Maxime Basiel-Lagraff es un experto entrando en la variante del Neidorf y no obstante ya se había jugado dos jornadas antes también el francés jugando con negras y perdió ante Grandelius. Por lo tanto vamos a ver qué variante o qué habría aprendido de la partida anterior que jugó contra Grandelius y Caruana sale con e4, c5, caballo f3, d6, d4, c por d4 entrando en la siciliana abierta, caballo por d4, caballo f6 atacando al peón de e4. Este se defiende con caballo c3 y posteriormente variante Neidorf con a6. La partida continúa con alfil g5, e6, f4 y posteriormente dama b6. Nuevamente al igual que la partida de hace dos días que también tenéis en el canal, ya aprovecho aquí en una reseña tenéis todas las partidas que voy subiendo, se está atacando a este peón de alguna manera. Es un peón que las blancas suelen dejar, no lo defienden y bueno, ya hay bastantes partidas a día de hoy en esta misma posición en el que no se trata tampoco de un peón envenenado del todo. Pero vamos a ver cómo continúa la partida. Dama d2, Maxim, al igual que con la partida con Grandelius, aprovecha y captura dama por b2, torre b1 atacando a esta dama y esta dama se retira a 3. En la partida de hace dos días que comentábamos, se jugó un f5 por parte de Grandelius, pero aquí Caruana decidió jugar un alfil e2 y la partida continuó con caballo c6, jugada de desarrollo, caballo por c6, b por c6 y e5 por parte de Caruana. Posteriormente se juega caballo d5 y aquí podríamos pensar por qué no capturar con el peón de d, haciendo d por e5 y siguiendo esta línea la partida podría haber continuado. Así, con f por e5, este caballo se tiene que retirar y solo puede venir a una de estas dos casillas para bloquear la entrada de la dama y hacer mate con el apoyo del alfil en esta casilla de d8. Por lo tanto, tras hacer un caballo d5, las blancas podrían haber continuado con un torre b3 atacando a la dama. Esta se retiraría a a5 y posteriormente, tras un enroque en corto, las negras podrían jugar alfil c5 jaque. Posteriormente el rey se retira a h1, enroque en corto por parte de las negras, pero aquí prácticamente estarían perdidas al menos en esta línea, ya que tras un caballo por d5, ambas damas están sin defender, las negras capturarían la dama, pero posteriormente vendría este caballo f6 jaque g por f6. Posteriormente se recupera la dama y como vemos, la actividad que tienen las blancas es bastante más interesante y tendrían bastante ventaja. También las negras tendrían peones doblados y aunque habría que jugar la partida, las blancas ya contarían con esa ventaja como comentamos. No obstante, se juega este caballo d5 directamente y posteriormente aquí Caruana juega caballo por d5 y aquí viene quizás uno de los errores de Maxime Basiel-Agrave en el cual hizo e por d5, dejando el centro un poquito más desnudo, por decirlo así, o menos protegido y debió hacer c por d5. No obstante, siguiendo con la partida, se juega este e por d5, aquí estuvieron pensando cerca de 30 minutos qué movimiento hacer y aquí Caruana decide jugar e6 directamente. Vamos a ver posibilidades para las negras en caso de capturar con el alfil por e6, qué podría pasar y el problema es que tienen el rey en el centro. Se podría jugar f5, alfil por f5 y tras enroque en corto se está atacando al alfil. Primero podría haber un jaque para centralizar la dama negra en dama c5, jaque. Posteriormente el rey se retira a h1 y tras g6 para proteger al alfil podría venir el alfil de casillas negras a tocar la torre. La torre ya no se puede enrocar en corto, torre g8 y tampoco permite este alfil que las negras se puedan enrocar en largo. Además está entrando esta torre en la séptima fila y la posición que tiene el rey negro estando en el centro pues es bastante preocupante. Por lo tanto este alfil por e6 no puede ser posible. Vamos a ver qué tal si capturando con el peón de f por e6 qué podría pasar siguiendo una de las líneas también es la misma idea avanzar el peón de f5, e5 para evitar la captura enroque en corto y posteriormente h6 intentando expulsar al alfil de g5. Las blancas podrían jugar f6 ignorando dicho ataque y en caso de que las negras capturasen el alfil podría venir f por g7, alfil por g7 y dama por g5. Nuevamente la torre está entrando en esta columna, este alfil está sin defender y también podría haber temas de entrada con el alfil por el punto de h5. Esta torre más adelante puede entrar nuevamente por b7 y lógicamente no sería una posición cómoda para las negras. Por lo tanto tampoco quiso entrar en esta línea Maxime Basiel-Agraaf y vamos a ver por último antes de ver lo que jugó este h6 que también recomendaban las máquinas y aquí las blancas podrían jugar un torre b3 posteriormente dama a4 y alfil h4 para quitarse del ataque del peón. Podría seguir la línea con alfil e7 e por f7 jaque rey por f7 y posteriormente tras cambiar los alfiles pues aquí como vemos tendrían el mismo problema ya que las blancas podrían continuar con un enroque el rey está completamente desprotegido en el centro del tablero y nuevamente pues las blancas tienen estas líneas que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto estas tres líneas no funcionarían como hemos visto ni esta captura ni tampoco la del alfil ni tampoco incluso hacer un h6 y aquí Maxime Basiel-Agraaf jugó f6 ya Caruana contaba con ventaja y posteriormente siguiendo con la partida tras ese f6 se jugó alfil h5 jaque. No obstante vamos a ver aquí otra línea antes que también hubiese sido posible para Caruana a lo mejor no quiso calcular o no entrar en esta línea y sería con torre b3 aquí las negras podrían capturar y aprovechar este peón que está sin defender dama por a2 y dama c3 tanto dama como torre controlan la posible entrada de la dama para hacer un jaque al rey y posteriormente pues poder capturar la torre o tener que ponerse el alfil entre medias y la línea continuaría con un c5 alfil por f6 y tras alfil por e6 posteriormente se podría jugar torre b7 la torre ya está en séptima fila d4 atacando a la dama no hace falta todavía retirarla alfil h5 jaque g6 atacando también al alfil y en esta ocasión la dama se puede llevar a f3 como vemos está atacando a esta torre de a8 y a fin de defenderse las negras podrían jugar este dama d5 defendiéndose y tras un enroque y capturar la dama en f3 alfil por f3 y nuevamente pues se está atacando la torre de h8 también hay ideas de ataque sobre la torre de a8 el rey está en el centro y por lo tanto pues estaría en muchísimos problemas nuevamente las negras esta era una posibilidad también para caruana no obstante aquí tras este f6 juega alfil h5 jaque y la continuación de la partida fue rey de 8 podríamos ver aquí por qué no jugar un g6 pero como hemos comentado antes pues también debilitaría la estructura del flanco de rey y llevaría las líneas o una de las líneas que hemos visto anteriormente por lo tanto se juega este rey d8 alfil h4 para retirarse del ataque del peón de f6 y posteriormente d4 un movimiento por parte de Maxime Basiela que a priori no se entiende ya que adelanta un peón que está además sin defender pero tiene una idea muy clara que es en caso de que las blancas capturen este peón se podría jugar un dama a5 haciendo un jaque tendría que jugarse c3 pero el problema es que está sin defender el alfil de h5 y caería no obstante esta línea también conduce con ventaja para las blancas y podría seguir de la siguiente manera o continuar de la siguiente manera sería con un jaque con la dama en b6 el rey tiene que huir nuevo jaque en c7 y tras la captura del rey al peón en e6 la partida continuaría con un enroque en corto en caso de que las negras quieran seguir capturando material y capturar el alfil en h4 podrían hacerlo pero estarían prácticamente perdidas con este f5 jaque la dama cubre toda la séptima fila el rey tiene que salir al centro del tablero y tras un dama por c6 se está tocando la torre de a8 y también este rey pues prácticamente con la entrada de esta torre en la columna pues no tiene prácticamente movimientos por lo tanto también podría ser una posibilidad para las blancas capturar este peón aunque no lo parecía que sería buena idea por lo tanto una jugada no muy correcta por parte de maxim que no aprovechó caruana o quiso hacer esta jugada que fue alfil f2 atacando dos veces al peón de d4 y maxim aquí jugó dama c3 con la idea de cambiar damas y minimizar pues el ataque o buscar las tablas y evitar o intentar cambiar piezas la partida continúa con f5 para reforzar el peón de e6 y posteriormente se juega dama por d2 jaque rey por d2 ya no es necesario que las blancas o caruana enroque al rey ya que ahora lo interesante es llevarlo al centro del tablero para ganar actividad y posteriormente vino c5 para reforzar este peón de d4 la partida continúa con alfil f3 con la idea de capturar la torre de a8 esta se defiende en a7 y posteriormente viene g4 y g6 la siguiente jugada es alfil h4 atacando el peón de f6 que está sin defender como vemos y aquí maxim basil agrav jugó alfil e7 podríamos ver una línea y qué podría pasar en caso de que las negras jugasen g5 no sería tampoco buena idea ya que podría venir este alfil g3 por parte de las blancas y siguiendo una de las líneas pues se podría jugar h5 h4 cambio de peones h por g4 h por g5 y tras torre por b1 torre por perdón por h1 torre por h1 el problema ahora para las negras es que incluso capturando el alfil de f3 está entrando la torre en h8 este alfil ya está clavado y siguiendo un poquito más con la línea en caso de que el rey se acercase a e8 para cubrir al alfil las blancas jugarían alfil por d6 posteriormente se jugaría alfil por e6 devolviendo así la pieza lograda anteriormente en f3 y tras f por e6 torre e7 pero aquí están prácticamente perdidas se puede jugar un g6 vamos a profundizar un poquito más en la línea f2 la del módulo y tras f2 g7 y aunque saquen dama las negras pues sacaría dama en f8 ganando la partida las blancas aquí hay varias líneas todas son ventaja para las blancas por lo tanto no se entra en esta línea en este g5 y se decide jugar alfil e7 prácticamente maxim aquí está sin movimientos y la siguiente jugada por parte de caruana es torre b6 con la idea y atacando este punto de d6 que está sin defender posteriormente va a traer el alfil seguramente a g3 para darle también actividad y mientras tanto maxim juega h5 la siguiente jugada es h3 rey e8 y aquí podríamos pensar vamos a intentar otra vez una vez más para las negras jugar este h por g4 y nuevamente pues habría cambio de peones en este caso la posición en el flanco de dama se abriría y tras torre h7 jugando o haciendo alguna jugada pues las blancas podrían jugar este alfil g3 tocando dos veces el punto de d6 posteriormente torre por h1 alfil por h1 y nuevamente las blancas tienen ventaja decisiva en esta posición por lo tanto maxim decidió jugar aquí directamente rey e8 y posteriormente vino este alfil g3 tocando estamos en la partida tocando dos veces a este punto torre c7 y rey d3 activando el rey pues en el centro del tablero h por g4 h por g4 como habíamos visto en la línea anterior torre por h1 el alfil recaptura y posteriormente g por f5 dos veces llegamos a esta posición se juega alfil f8 rey c4 activando todavía más al rey y por parte de las negras jugaron torre h7 para intentar capturar el alfil de h1 este se defiende en e4 alfil e7 hay algunas jugadas que como vemos maxim ya estaba repitiendo y el remate ya prácticamente por parte de caruana es alfil por d6 ahora finalmente captura este peón se cambian los alfiles en dicha casilla y se recaptura de torre y finalmente se juega alfil b7 aquí podría haber jugado caruana alfil c6 jaque y tras los cambios pues podría haber continuado ganando material o peones las blancas pero caruana aquí decide capturar el alfil por b7 torre por b7 y posteriormente la torre captura el peón de a6 siguiendo con la partida torre b2 rey por c5 y tras torre por c2 jaque caruana jugó rey por c4 y las negras están completamente perdidas en esta posición y maxim basilagraf abandonó segunda vez jugando con negras defensa siciliana que es lo que controla maxim basilagraf y si miramos la tabla pues está quedando en la cola bien por caruana que suma un nuevo punto y está en puestos de cabeza en próximas partidas vemos la clasificación un saludo y hablamos chao e la clasificación ha take a la clasificación Gracias por ver el video.